Con una masiva presencia de moradores del barrio Motupe, al norte de la ciudad, se llevó a cabo la inauguración del infocentro, que atenderá a partir del lunes 4 de diciembre, en horario de 9 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas 30 a 17 horas 30. Este infocentro anteriormente funcionaba en San Sebastián y hoy brindará el servicio en el norte de la urbe. En este barrio están beneficiados 11 sectores pertenecientes al mismo, como Los Olivos, Cumbe, Milagro, Motupe Alto, Turupamba, San Agustín, Motupe Bajo, Sector 720 y la Ciudadela Militar, y barrios adyacentes como Zalapa, San Vicente, Pucacocha, Sauces Norte, además instituciones educativas como la Unidad del Milenio, Marietta de Ventimilla, la Senacid, con sus estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Este proyecto, con su facilitador, produce muchas transformaciones sociales y prioriza y nos acerca al conocimiento a todos los ciudadanos de la patria, lo cual ayuda a disminuir la brecha digital. El infocentro es un espacio social que permite a los ciudadanos tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación, apalancando la participación, organización y el protagonismo de los sectores populares. Hoy Motupe y el Cantón Loja tendrán un infocentro renovado, en el que ustedes podrán acceder a capacitaciones en TIC, realizar sus tareas escolares, utilizar los servicios en línea que provee el Gobierno Nacional y, por supuesto, descubrir todas las oportunidades que les ofrece el Internet. Todo esto de manera totalmente gratuita y con la ayuda de un facilitador que guiará su aprendizaje. La instalación de este espacio tecnológico es el resultado del trabajo conjunto y coordinado del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, que ha provisto de la infraestructura necesaria para que este ministerio dote de equipamiento y conectividad, así como de personal capacitado para su funcionamiento. Loja cuenta con 63 juntas de desarrollo barrial, de las cuales 21 cuentan con infocentros, con servicio gratuito y capacitaciones permanentes. Más del 80% de la comunicación humana fluye vía digital. Y el que no esté adaptado a esta tecnología, no la pueda usar, simplemente está condenado a la miseria, al aislamiento, a no poder salir adelante desde ningún punto de vista. Entonces, así como se empeña el Estado y el municipio en superar el problema del analfabetismo, tenemos que de apuro entrarle con mucha viada y mucho ánimo a superar el analfabetismo digital, cuyas consecuencias son tenebrosas para la humanidad. Aquí en Loja, tenemos este rato en los barrios de Loja, en los 63 barrios de Loja, tenemos 21 infocentros, 7 que han sido emprendidos por el propio municipio, sin coordinación lastimosamente con el ministerio, y queremos robustecerlos en un acuerdo con el ministerio. 14 han sido hechos de manera conjunta, como este, Ministerio de Telecomunicaciones y Municipio, pero nos restan todavía 18, nos restan 18 que tenemos que hacerlos. Nos faltan de las 13 parroquias rurales, apenas tenemos en 6, o sea, no nos llegaron ni a la mitad los infocentros bien establecidos en condiciones. Entonces, nos hace falta 7, 7 en parroquias rurales, 7 en los barrios que tenemos que compaginar con el ministerio, y nos faltan 17 más. Y eso tenemos que hacerlo, y yo quiero con el ministro de Telecomunicaciones firmar un convenio para esta intervención emergente, urgente. No podemos perder el tiempo en esto, porque la gente que se queda a la saga de la comunicación digital son personas que no podrán superarse, que cada vez verán sobre sí el peso de la marginación y la miseria. Por otro lado, nuestro empeño es hacer de la ciudad de Loja una ciudad inteligente, como dicen en English, smart city. Pero claro, yo siempre repito eso, para tener un smart city hay que tener primero un smart country, es decir, un país que funcione, no alrededor de las presiones políticas de los grandes centros metropolitanos, donde están las canteras electorales, donde se concentra la miseria y la riqueza y todo el país, sino una acción estatal destinada a la equidad territorial. Y forjar equidad territorial es navegar contra corriente. No es fácil. Si hubiera que preguntarle a la gente si está dispuesta a ceder uno solo de sus privilegios para generar equidad, los que ya tienen dicen, no, yo lo menos me pueden quitar lo que yo ya tengo. Son derechos adquiridos, como dicen los sindicalistas. Son derechos adquiridos, nadie los toca. Entonces, hay que navegar contra corriente. Es difícil. Gobernar es meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que siendo legítimos, son por lo de regular contrapuestos. En la parte final se entregaron certificados a los participantes de los cursos relacionados a la introducción de las TIC, microempresario digital, herramientas ofimáticas, entre otros. Además, las autoridades en compañía de la comunidad procedieron al tradicional corte de la cinta, entregando el infocentro oficialmente al servicio de la población. Gracias por ver el video.